hola 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 buenas tardes acabo de salir ahora mismo de un restaurante que se llama yo invito muy bueno está muy bueno el restaurante está muy rico las pizzas están muy ricas y nos encontramos ahora mismo en la acera en la acera del hotel gran hasta esta acera que viene acá en el hotel muy bonito bueno pues les cuento les cuento que es la segunda vez en la segunda vez que yo me paro en esta acera me paro y me repuesto a murito y el custodio viene y me vota me dice que no puede estar que no puedo estar parado aquí en esta acera esta acera parece que es privada esta acera pareciera que es una acera de una embajada que es de otro país esta acera en la acera de la calle primera primera frente al malecón pero está parece que es una calle privada una acera privada pues es la segunda vez que yo me paro aquí y me votan de aquí de esta acera acá en la acera aquí esta misma acera en el veado donde me encuentro entonces voy a hacer la directa porque la primera vez incluso no coge lucha con el salón es la segunda vez que ando con mis muchachos por aquí y la otra vez estaba un solo incluso mirándome una foto ahí en esta calle eso igual para que lo sepan cuando vengan acá a esta zona de aquí la tendrán que lo parecen la acera esta de aquí hay que averiguar bien si esto es una embajada si es un hotel a ver qué cosa es esta acera no es para cubano lo siento mucho pero no es para jugar